Muy buenas familias, mirad lo que tenemos aquí. Hemos vuelto al horno y mirad que cordero lechal más bonito tengo aquí. Lo vamos a hacer simple y sencillo, sin historias, como muchos me lo habéis pedido. Agua, sal y a mí me gusta ponerle un poco de manteca, cero. Esos son los tres ingredientes que le vamos a poner. Una cocción lenta en el horno de leña, luego lo explicaré para casa. Esto es una receta que en Navidad funciona muy, muy, muy bien en las casas. Y a ver si alguno en comentarios sabéis decirme qué me ha podido costar este medio cordero lechal. ¿Vale? Pesa 1,92. Ahí está. Vamos a coger una fuente de barro. O en su caso, si no la tenéis y la queréis del horno, estas, que son cerámicas que son muy buenas, o en su defecto las de pires, pero ya sabéis que como el barro, el calor que aporta aquí, cero. Vamos a echar un poquito de agua aquí abajo, ¿vale? A la cazuela. Muy poquito, lo que es digamos un vaso. Luego si hay que echarle más, se le pone más. Vamos a salar la carne siempre que compréis lechazos, como les decía el carnicero que os enseñe de dónde viene, y demás. Sal, por un lado y por otro, y ahora seguimos. Bueno, familia, esta cazuela es muy grande, ¿eh? Para este cordero lechal. Esta le vendría mejor, pero a mí me gusta la de barro. Un secreto, en la punta, media patata, para que no toque abajo. Y aquí, igual, ¿veis? Que no estén cortando con el agua. Si fuera más pequeñita, la apoyáis y ahí no hay ningún problema. Le podríamos meter patatas ahí también, todas las que quisieras. Pero la patata va a ir soltando agua y ya no se va a hacer con el jugo puro del lechazo. Entonces lo vamos a hacer así, tal cual. Por este también. No es que atimar en sal y pimienta, ¿eh? Que son dos kilos de carne. Y ya está, sin más ni más, en cuanto se ponga el horno a 150 grados, lo meteremos. Una hora, una hora y cuarto, más o menos. Depende del horno. Lo importante es que en esa hora se vaya dorando. Si a la hora le falta doración, dejarle 10, 15 minuticos más. ¿De acuerdo? Ahora explicaré en el horno de casa cómo se hace. Venga, lo meto en cuanto esté el horno y venimos con una hora, una hora y pico, sin tocarlo, a ver cómo va. Cuidado, no te vayas a quemar. Casi, casi, casi. Ahí. Mira, familia, cómo va. Vamos. Ahí. Perfecto. Ese color dorado nos indica que es el momento de darle la vuelta. Se ha llevado exactamente entre 150 y 160 grados. Se ha llevado una hora y diez minutos. Porque a la hora le faltaba un poco de dorado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Darle la vuelta. Mirad, el jugo que ha soltado. Apenas ha consumido agua este horno. Perfecto. Lo ponemos encima de la patática. Y ahí, sin más ni más, le vamos a poner otro poquito de agua para sacar un poquito de salsa. Así. ¿Veis? Y ahora dos básicos. Luego esta salsa es muy buena. Es puro jugo. No lleva nada más que agua y sal. Y manteca. Esto no lo lleva, pero a mí me gusta ponerse un poquito. Así. ¿Vale? Dejamos caer por aquí una tática. Ahí. Que esto luego lo lleva a dejar, digamos, un brillo y un crujiente que va a ser una maravilla. Ahí. Mira cómo se tiene. Qué espectáculo. Ay. Y ahora aquí. Fácil, ¿no, familia? Pues venga. Mirad las patatas que tengo aquí preparadas. Las tengo liadas solo en papel. ¿Vale? Se las pongo por aquí. Lo meto al horno. Otra hora más. Y ahora volvemos a ver cómo se termina este cordero y colecha. Ángel, ¿cómo huele eso? No es que cómo huele. Es que mira cómo está. A ver. Mira. Voy a quitar el micro. Lo voy a poner para que escuchéis esto. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Al gato de atrás también se escucha, ¿eh? Déjame limpiar la mano. Aquí. Familia, este lechazo ha salido de lujo. En el horno vuestro de casa, como he dicho, sin ningún problema, ponéis una llandica, una fuente de barro, cerámica, encima de la del horno. Horno 150 grados. En el fondo solo agua y sal. ¿Vale? Una orica, orica y algo. Fácil. Siempre que no toque abajo. ¿Ves que le he puesto aquí una patatica? Para que no toque abajo. Le damos la vuelta. Un poquito más de agua por encima. Lleva dos vasos de agua nada más, ¿eh? Y después del agua, una grapada de manteca. Y aquí lo tenemos. Y las pataticas, mirad las pataticas. Mirad cómo están. Bueno, vamos a coger un trocico. ¿Cómo quieres que lo hagamos, Lorena? Tú quieres costillica. Dejamos al jefe la paletilla. Mira, 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 mira. Uf, madre mía. Lo estáis viendo, ¿no? Con la mano solo. El gato, mira, mira el gato. ¡Guau! ¡Gato! El gato ya está bonito. ¡Ay! Mira qué paletillica. Esa se la vamos a dejar, jefe. Venga, pues esa para el jefe. Jefe de la casa. Ahí. Le ponemos su paletilla. Le echamos el caldito. Nunca encima, para que no pierda el crujiente. Siempre aquí en la fuente. Le vamos a poner... Luego un platico aparte para que vaya... Esto es jugo puro de la paletilla, ¿eh? Esto es increíble. ¡Ay! Perfecto. Y ahora la patatica. ¿Cómo preparo yo la patata? Pues mira. Simplemente la apoyo aquí, si no me quemo. Ahí está. ¡Cuidado! Le hago un corte. La rompo. ¡Guau! ¡Quema! Y ahí mismo nuestra sal especial, magnífica, con pimentón ahumado, dulce. Y ahí lleva sal y pimentón. Y un chorro de aceite de oliva virgen extra. Mirad qué bonito. Y el sabor, ¿veis? El humo que echa, eso es que se está cocinando el pimentón y el aceite. Familia, pues ahí lo tenéis. Pedazo de receta para Navidad. Dejadme en comentarios cuánto creéis que ha costado este medio rechazo. A ver quién lo adivina. Que hay sorteo por medio. ¡Ah! ¡No le cortes! ¡Suscríbete! ¡Dale al like! ¡Dale al like! ¡Compártelo! ¡Que esto lo mereces, familia! ¿Qué buena copica de vino tiene, Ángel? Bueno, acabamos de terminar de comernos ese lechazo. El maestro ha abierto una botica de vino, el jefe. El vino está a nivel especial. Y vamos a por los rollos. Bueno, he dejado el horno, me he descuidado, no me he ido a comernos el lechacito. Mira, mira cómo está. Se ha puesto a 200 y pico grados sin echarle nada. No he echado ni a un tronco. ¿Vale? O sea, que me he traído aquí una pechuca de estos para metérselo ahora. Pero digo, si no se lo voy a meter. Bueno, vamos al lío. Vamos, maestro. Yo no soy de vinos, pero dicen que el lechazo con un buen Ribera del Duero. A mí se me ha hecho raro verte con la copica de vino. Bueno, vamos al lío. Yandica, papel de horno. Aceitico en las manos. Manos limpias, ¿vale? Una mía jala más. Así, una mía jica. ¿Lo veis? Cogemos una pelotica. Le damos dos vueltas. Le hacemos un agujerete. ¿Lo veis? Y aquí, tan fácil es como esto. ¿Lo veis? Vamos rodando, rodando, rodando. Se va abriendo. Se va abriendo. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Así. Lo grande que vosotros queráis y como os guste. ¿Lo veis como se queda? Cogemos en las manos. Si queréis ser más perfeccionistas. Que salgan como esos de confitería, que salen espectacular. Pero son unos collicos de anís especiales. Y... Ahí. ¿Lo veis? Cogemos otro pelotico. Igual. Hacemos una bola. ¡Que no! Hacéis con el rulico, tibicas largas, las cortáis y luego las vais uniendo. Pero a mí me gusta así. ¿Lo veis? Como los donos. Ahí. Perfecto. Y aquí, sin más ni más, pues igual. Esto es la misma operación. ¿Lo veis como se abre? Pum, 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 pum. La parte más gordica la vais apretando más. ¿Lo veis? Y aquí lo tenemos familiar. Perfecto. Mira qué cosa más chula. Y al azúcar. Solo por un lado. ¿Vale? Venga. Vamos a hacer toda la llanda. Y ahora seguimos con ella. Si. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Lo veis. Gracias por ver el video.